Música Muy buenas como una de youtube, aquí les tengo un deck profile un poco distinto Ya que como saben el mazo negro tiene tantas variantes, tantas opciones de jugar Que yo no les voy a hacer una exhibición con todos los tipos de mazo posibles de usar Así que yo les traigo ahora un deck profile más distinto, se basará en mostrarles las cartas esenciales que tienen que ir en el mazo Las cartas que pueden poner como soporte, ya sean las cartas como Gishki Shane, Senjus, Manjus, etc, etc Y algunas cartas de side que pueden usar jugando Necklots Así que vamos a ver, empezamos con el mazo, partimos con dos Manjus y dos Senjus ¿Por qué decidí dos y no tres? Porque como saben hay gente que no puede igual de por si pagar los Manjus y los Senjus Digamos, si no se los puedo conseguir y puedes jugar uno y dos, o dos, el mazo igual correrá Porque puedes poner otros soportes para seguir buscando, muy bien Así que como ven el mínimo de juego es dos Manjus, dos Senjus o un Manjus y un Senjus Pueden jugar tres, tres, es lo ideal jugar tres y tres, muy bien Vamos con Shieldcaster of the Necklots, este monstruito, este chico bonito Lo que hace es que se puede usar como coste total para una invocación ritual de un Necklots Y además si esta carta es triuta, agregas un guerrero Necklots de tu mazo Lo que, este monstruo va mínimo a dos El ideal, al menos para mí, al menos para mí, es jugarlo a dos Porque yo juego de Jim Release, entonces ya tengo mis tres monstruos nivel 3 No quiero usar más monstruos de nivel 3, entonces es el hecho de que Shieldcaster of the Necklots, lo uso a dos Y no uso Rota y no uso nada más, a dos, muy bien De los rituales, jugamos 16, ideales, si no me equivoco, al menos yo juego 17 Jugamos un Depth of the Necklots, este monstruo es como un honesto, es como un crane El hecho de que este monstruo no es el que lo descartamos en la mano para aumentar el ataque Gracias a él nos podemos sacar un Apocalypse of Towers y cualquier molestia de ataque alto Por eso, este monstruo es ideal a uno, a uno no más, ya que a más este monstruo no sirve mucho Jugamos un Trichula mínimo, un Trichula tiene que ir mínimo ¿Por qué yo juego uno? Porque juego el Hechizo de Invocación del Cementerio, entonces no me importa Ahora, puedes jugar dos, sí, puedes jugar dos Pero yo juego uno, por el hecho de que al Trichula lo bajo, no todo el tiempo Yo no lo bajo porque sí, yo lo bajo cuando puedo remover o cuando ya puedo ganar Bien, mínimo jugamos dos Necklots of Valkyrius Este monstruo es un Scarcrow, tiene ataques Y además puedes tributar de uno a dos monstruos para sacar una carta de Arcamonstruo Entonces podemos limpiar campo, luego invocar rituales, etc, etc, etc Además que es un monstruo que ataca 2009, así que es un monstruo bastante fuerte y bastante útil en juego de repente Muy bien, yo juego tres, el ideal es que jueguen dos, muy bien, pero yo juego tres Necklots of Gurnir, el ideal es que jueguen de cero a uno De cero a uno, chicos ¿Por qué? Necklots of Gurnir es una de las cartas que se traba, esta carta descartándole la mano Puedes hacer que un Necklots sea indestructible una vez por batalla y por efectos Muy bien, el efecto del juego es que una vez por turno, entre el turno cualquier jugador Tarjetas una carta en el campo, descartando un Necklots y destruyes Sí, eso hace, muy bien A tres obligación es Vironac, Vironac es el buscador del mazo Lo descartas si agregas cualquier monstruo Necklots Y su efecto es regresar monstruos del Extra Egg al Extra Egg Muy bien Necklots Unicorn también tiene que ir a tres Entonces, nos deja recuperar cartas de nuestro Grave Y además lo puede invocar con Kaleidomirror Básicamente, este monstruo, además de que detiene a cualquier mazo Por ejemplo, Satellite contra este monstruo es inútil Porque te obliga a jugar Crazy Box Te obliga a jugar Gorgon Entonces no lo deja jugar en toda su amplitud Muy bien Y Clausolas, en las actuales, en las recetas cuando en el OSG no se habían limitado ninguna carta Clausolas no se, no, era opción no jugarlo Yo lo juego porque a veces no puedo vanichear de mi cementerio Porque tengo que terminar el combo del OTK Porque tengo que terminar el combo para hacer alguna jugada Porque necesito, me falta el ritual para jugar a Trichula Y finiquitar el duelo y así me ponente sin hacer nada Por eso Por eso yo juego dos Clausolas y esa es la razón para jugar dos Pero puedes jugar ninguno si juegas otras cartas Muy bien De hechizos Jugamos idealmente nueve sí o sí Que si, los tres pero ahora son de ritos Esta carta me da comebacks y además buscar Si no me da comebacks es un buscador más en el mazo Otro plus one Y de los hechizos jugamos 2-2-2 de todos los hechizos rituales Exo Mirror me permite usar monstruos de mi cementerio Y solo puedo invocar de la mano Kaleido Mirror me permite usar monstruos del extraek Mano y campo Y puedo invocar solo de la mano Illusion me deja usar monstruos del campo y la mano Y puedo invocar de la mano y o cementerio Así que esta carta es la razón por la cual juego trichula a uno El extraek de los necklots tiene 5 slots Que son para monstruos que se van a usar con Kaleido Mirror Ya sea un monstruo nivel 12 Nivel 10 Nivel 6 Y nivel 4 Y yo solo les digo Los de nivel 12, 10, 4 a su elección Pero si es un de esos 5 slots 2 tienen que ser heraldo de la luz de arco Este monstruo lo vamos a usar para invocar a un Gornion normalmente Con Kaleido Mirror Y que pasa cuando esta carta es manda al cementerio Vamos a agregar un monstruo ritual y un monstruo hechizo Una carta o una carta Bueno, la cuestión es que agrega un monstruo ritual O un hechizo ritual de tu mazo a la mano Cuando cae al cementerio, perdón Eso es lo que hace este monstruo Eso es lo que hace Los slots del mazo Del extraek son 2 sí o sí a este monstruo A este monstruo No piensen que lo van a bajar No piensen que lo van a bajar Muy bien En el sidek tenemos ya las cartas que pueden ir poniendo Que sería, pues, trichula aquí Si quieres jugarlo a 2 O alkyrion si quieres jugarlo a 3 Esas son como las variantes, ya Vamos a pasar con las cartas de soporte Que ahí está ya lo que es Gish 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 Y todas esas cosas Muy bien Muy bien, ahora estamos con el soporte A Valga Rondance el nombre que hice ahí Vamos a empezar Aquí tenemos a Gish 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 Este monstruo de 1008 ataque Bastante fuerte Para la utilidad que tiene Lo que hace es que agregamos Eh... Un... Tenemos las primeras 3 cartas del mazo Ya Eh... Vemos si hay un monstruo ritual Un monstruo o un hechizo ritual Y... Reblamos sumna A nuestro oponente La rezamos a la mano Y las demás en el orden que creamos Esta carta se empezó a usar mucho No sé qué Por el hecho de que manju, senju Y preparación de ritos Están a 1 Entonces, ¿qué pasa? Este monstruo Si no te consigues Un... Los 3 manju Los 3 senju Los ritos Es una perfecta escape Porque Es bastante buena jugar Gish Gish Jhin Si no tienes los manju Los senju Si tú juegas 3 manju 3 senju Puedes jugar un shen O ninguno Bien He probado bastante Las versiones He probado demasiado Este mazo Denkoseka He visto bastantes versiones Con Denkoseka Y te digo que No es mala idea Un monstruo 117 ataque Que no te deja activar Las cartas seteadas Que sean hechizo trampa Y nadie puede jugar Hechizo trampa Seteadas Que estén en el juego Muy bien O sea, si seteaste un tifo No puedes activarlo Esta carta Funciona estilo Royal Decreed Pero para todo, ya que si atacamos Nos tiran una lanza, nos pueden joder Si atacamos, si nos tiran Un tifón, alguna lanza, nos pueden joder Así, constantemente, muy bien Denkoseka es una salvatoria A muchas cosas que nos puede ser oponente Senju está aquí Porque aquí están los otros dos Senju Que no estaban anterior, por eso yo tenía Senju A un uno en el otro, en la parte del mazo Aquí tengo los dos, aquí están los otros dos Senju que tienen que ir También podemos jugar Sonic Beard, este monstruo Es la contraparte de Senju Este va a crear normales, digo monstruos Este va a crear hechizos, muy bien Nunca he visto, he visto muy pocas veces Sonic Beard en los mazos, porque Jugamos seis rituales, los cuales tenemos clausolas Para buscarlo, y nos gastaríamos En normal, por eso no es muy recomendable jugarlo Aquí están los dos Manju Esta es la combinación de los dos montos anteriores Digin Release Este tiene, va a uno, nunca lo juegan a dos Por favor, nunca me digan que lo van a jugar a dos, por favor Y si lo hacen, no me lo digan Me voy a enojar, ya, porque ¿Por qué? Porque no necesitan más que un Digin Release Si sale, sale Y si, si sale bacana, es win condition Con Trishula y un Forbidden Dance Pero, si no sale Igual podéis ganarse, estúpido También están las versiones que juegan Turgite con Digin Release O sea, Turgite, Digin Release, Exit Ya, desde, ya, sí Cosas locas, cosas locas, ya De los hechizos que podemos Tradin, Valkirion es nivel 8 Entonces, generalmente, también se nos puede llegar a tragar Valkirio Entonces sacamos dos cartas automáticamente Los Tifones Aquí al menos tienen que ir sí o sí los Tifones ¿Por qué? El hecho de que existan Vanity Vanity constantemente Skilden constantemente en el formato Es un dolor de estómago Entonces, Space Typhoon es ideal Y además, si quieres evitar baneos Forbidden Lance O alguna cosa Forbidden Lance Forbidden Lance es una carta que en este mazo Puede ir bastante bien También tenemos Royal Decreet Es como la contraparte Den Coseca Si no tienes Den Coseca Puedes usar Royal Decreet en tu versión Da lo mismo Yo no juego ninguna trampa No, tampoco juego Den Coseco Demasiado Demasiado abierto a las cosas que juegan mi enemigo También hay jugador Hay versiones que juegan Mano de fuego, Mano de hielo Esa versión es bastante Es bastante más control que cualquiera Porque las manos te dan bastante control de juego Entonces, ¿qué pasa? Ya tienes a tu enemigo pensando en las manos Pero después tienes que pensar en tus rituales Entonces, ahí es cuando cae el juego Como el Bullying Manos Que ya tenías dos focos de preocupación El Yamato y las manos Ahora tienes el Trichula y las manos Bien No sé si se me pasan algunas cartas Es que igual El mazo tiene la ventaja Es que puedes ponerle bastantes cosas Y puede variar bastante Habían versiones que jugaban Full Gisky O habían versiones que jugaban Ninguna de estas cartas Entonces, jugaban Suerte de los Mano y los Senju Y me faltó una Que ahora la voy a buscar Vamos a poner Necro Esta Esta carta Esta carta Se llama Dance Priest of the Necro Esta carta es A1 Si juegas esta carta A1 ¿Por qué? Su efecto Es que Tu oponente no puede activar cartas En respuesta a la activación de la carta Hechizo de Necro O Tarjetear monstruos Necro Necro Por carta me pone Ahora Si yo tributo esta carta Digamos Activo Exo Mirror Tributo esta Juego Unicornio Puedo recuperar un monstruo Necro Removido ¿Qué pasa? Aquí está la salvación Cuando te vanichean el Trichula Por eso yo juego una Dance Prince of the Necro En mi mazo personal ¿Por qué? Porque si me remueven Trichula Ya no tengo al monstruo más fuerte Que ya sería Dicea Marmor Pero yo no lo juego Yo normalmente no lo juego Lo tengo en mano para Rematar como un honesto Entonces ¿Qué pasa? El hecho es que Dance Prince Me recupera el Trichula Removido Si responden con Trichula Me lo van a remover Es obvio Es lógico Entonces ¿Qué pasa? Juego Unicornio Recupero Trichula Juego Caledomiror Caster Trichula ¿Algo? Como normalmente Los Necro No juegan cartas trampa En un Mirror Match Esta carta es bestial Es bestial ¿Ya? Eso Esa era la carta Creo que me faltaba Y la busqué en el mismo video ¿Ya? Ahora va a pasar a una parte peculiar Que les quiero mostrar Bien Pasemos a la siguiente parte del video Ahora les vamos Les voy a decir algunas cartas Que pueden servir de Side deck Para el Necro O sea Que el Necro Use Side deck normalmente Y con lo que he visto en OSG He visto bastante Primero Artefacto Artefact Lens Lens ¿Cómo le puedo decir? Lo que hace Es que nos evita Que nos revan cartas ¿Por qué? Esta carta puede descartarle De tu mano Y durante el turno O sea Puedes tributarle De tu mano O del bocarrillo En el campo Ningún core puede Remover cartas Entonces Digamos Que hay una carta Llamada Mirror of the ice Arier Digamos O alguna carta Como Macrocosmos En juego Yo tributo Esta carta De mi mano Y listo Voy a poder jugar Tranquilo Porque mi oponente No puede Removerme las cartas Entonces Esa es la situación Esta carta Yo creo que tiene que ir En Side deck Tiene que ir A 2 O 3 ¿Ya? A 2 y a 2 Las míticas Manos de fuego Y hielo Si no las juegas En el mind deck He visto muchos Que las juegan de Side deck Ideal Ideal Esta carta ideal Si no juegas Tifón Y tienes Night Beam Te recomiendo Dos Night Beam Y un Tifón Dos Tifones Y un Night Beam Y otro Night Beam De Side deck ¿Por qué? No vas a esperar A que te activen El vanity No vas a esperar Que te activen Es el skill drain Si hay una carta Se te revienta Se la hiciste Born y Navis No vas a querer Que te active El Fire Lake ¿Entendieron? Por eso Es que esta Night Beam Es ide Esta carta Es demasiado Buena en este formato ¿Ya? En un Mirror Match Shadow Rides Shadow Rides Si te encuentras Un Mirror Match Esta carta te va a dar El Draw Power Que te va a faltar ¿Por qué? Tu ponente parte Fácil Fácil Activo Pah Virona Y Clausola Mínimo Virona O Unicornio Cuando lo invocan Dos cartas Rápido Rápido Partiste ya con ocho cartas Porque tu duro Y segundo No Partiste ya con dos cartas Ideal Dos Tornado Si ya no tienes Night Beam No te voy a criticar Obviamente No todos los jugadores Son millonarios Y no todos tienen Los ingresos adquisitivos Que algunos Dos Tornado Si juegas Necklot Obviamente Podrías tener Night Beam Pero si no Dos Tornado Otro Tifón más Mientras más Tifón En un mazo Que es susceptible A cartas de hechizo Continuo Mejor Mucho mejor Bueno Este video ha sido Un poco distinto Porque no les traje Exhibición Porque tendría Que han demostrado Todos los tipos de mazo Y ya no No me tentaba Hacer la exhibición No me tentaba Ya Les quería traer Un deck profile Un poco distinto Un Un poco distinto Por un mazo Que me encanta Un mazo Que quiero hacerme Y eso No lo voy a hacer Porque va a ser meta No piensen Que yo Yo soy así Yo juego el mazo Que me gusta Y si me gusta Me lo quedo Y si no Por ejemplo Tengo un light sword Que ya vendí Y que lo jugué Quería ver como era Y no me gustó No me gustó Y lo quería Normalmente Los mazos que me gustan Me los quedo Tengo como 6 mazos guardados Pero bueno Eso ha sido todo Recuerden Contra y suscribirse Denle like al video Esto ha sido El ultra deck profile De los necros Que llegarán En febrero Para el día de los necros Si no me equivoco Así que ese día Yo no voy a hacer Es que yo no voy a hablar De necros No Recuerden Comenta y suscribirse Denle like al video Esto ha sido todo Esto soy Darkross Adiós ¡Suscríbete! 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 Adiós!